Desde este, el Estadio Armando Maestre de Paballó, les doy la bienvenida a este nuevo clip informativo. Y justamente aquí, la Gobernación del Cesar habilitó un punto de vacunación para mayores de 55 años sin agendamiento. Y para mañana sábado, las personas que quieran vacunarse podrán hacerlo al interior de sus vehículos con disponibilidad para cuatro cupos. El Gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, fue elegido como representante de todos los mandatarios del país ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión, o CATPAS, Sistema General de Regalías para la Vigencia 2021. La decisión fue tomada en sesión extraordinaria de la Asamblea General de la Federación Nacional de Departamentos, que se llevó a cabo este jueves de manera virtual. Es el colmo, ¿cómo es posible que Salud Total venga y me cite a mí 9 y 30, venir 20 minutos antes y lo que encuentro es este desorden? La comunidad manifiesta su inconformismo por las aglomeraciones que se forman en los puntos habilitados para aplicarse la vacuna contra el COVID-19. Tengo la primera dosis hoy y mire, mire el pocón de gente que cómo va a entrar uno. Porque tenía la cita que me llegó el correo para la segunda dosis a las seis y media y todavía estoy aquí esperando. Con la presencia y participación del Director Nacional de Planeación, se llevó a cabo en Aguachica una mesa de escucha activa en el marco del Pacto Colombia con las Juventudes, organizada por el Gobierno Nacional. Aquí salió muchísimo el del empleo. Algunos estudian de los jóvenes y luego no pueden conseguir un trabajo. Y es ahí donde la medida de subsidiar el 25% del salario mínimo para todas las empresas a partir del 1 de julio que contraten a jóvenes entre los 18 y los 28 años. Hoy, 28 de mayo, es el Día del Ginecostetra en Colombia. Un especialista nos habla de la importancia de esta hermosa profesión. Pues las enfermedades ginecostétricas, ellas no frenan, ellas no paran, siempre se mantienen y se viven presentando. Las gestantes siguen su labor de gestación y inician su labor de parto. En un accidente de tránsito perdió la vida un hombre que se movilizaba en un camión tras chocar contra otro vehículo similar. El caso se presentó en el municipio de San Alberto, al sur del Cesar. Una tormenta eléctrica azotó al municipio de Pelaya, Cesar, dejando a su paso afectaciones de más de 35 viviendas que fueron destechadas. De igual manera, una torre de red de internet también sufrió estragos. Los afectados solicitan la presencia del Gobierno Municipal. A partir de mañana inicia el Campeonato Nacional de Levantamiento de Potencia, que se disputará aquí en la ciudad de Valledupar. Del 28 al 30 tenemos el Campeonato Nacional, que se va a realizar en Valledupar, ahí aledaño al Balneario Orutado. El humorista barranquillero Juan Dacariba anunció en sus redes sociales que a partir de este lunes se iniciarán las obras para las familias danificadas, que lo perdieron todo tras el incendio que se presentó en la invasión La Fe de Valledupar. Bueno, casualmente ya nos íbamos de Montería porque posiblemente me vaya para Valledupar, lo estamos decidiendo, ayudar una obra social allá.